En EY hemos identificado oportunidades para posicionar la inclusión y diversidad y así cerrar esas brechas de género a nivel laboral. Es por esto que hemos creado un comité de liderazgo colaborativo para así fomentar y empoderar al talento femenino de nuestra firma. Estamos muy honrados de poder asistir a este ciclo de sensibilización junto con el INAM. Gracias.